Hola, bienvenidos amigos a este video donde te voy a mostrar como hacer tu VirtualBox en modo pantalla completa bueno si tu no sabes de lo que estamos hablando es de VirtualBox una maquina virtual pero bueno vamos a lo que compete el video que por algo lo buscaste y bueno vamos a abrir nuestro VirtualBox y es muy sencilla hacer esta instalación y bueno vamos a trabajar con lo que es Windows 7 para Windows 8 y Windows XP es prácticamente lo mismo pero vamos a hacerlo con la maquina virtual que sea Windows 7 vamos a darle en iniciar y bueno como pueden ver pues ya dejamos que comience nuestra maquina virtual vale bueno no olviden que para este tutorial pues yo les voy a dejar una serie de videos abajo por si tu no sabes como crear tu maquina virtual como este como instalar Windows 7, Windows XP, Windows 8 en una maquina virtual yo te dejo una serie de videos abajo en la descripción de este video léela y bueno para que aprendas a hacer todo esto y aprendas a tener una maquina virtual que es muy muy buena para pues para probar programas y para checar que todo este correcto antes de instalar un programa un software que no conozcas bien en tu computadora anfitriona en este caso le llamamos anfitrion a nuestro sistema operativo original ok bueno vamos a esperar a que encienda bueno amigos una vez que haya encendido como pueden ver pues es una maquina vacía casi nueva con Windows 7 en una maquina virtual bueno como podemos hacer que esto se vea pantalla completa es decir que nosotros la abramos así de esta manera y bueno no se vea así limitada a una pequeña pantalla ok que se vea full en toda nuestra pantalla bueno pues como vamos a hacer esto es muy sencillo para esto nosotros vamos a ir a bajar las extensiones a instalar las extensiones que trae VirtualBox en este caso se llama eh son las guest additions ok para esto vamos a ir aquí a dispositivos y le vamos a dar click aquí en instalar guest additions ok damos un click y nos va a mandar un como si instalase un disco como si nosotros fuéramos a reconocer un disco nosotros vamos a ir a equipo y aquí como puedes ver ya nos marca lo que es VirtualBox guest additions ok vamos a dar doble click para que comencemos a ejecutar va se va a abrir toda la carpeta lo que traen los archivos luego esto no tienen que descargar nada esto ya viene con VirtualBox ok y bueno nosotros vamos a instalarlo eh dando doble click aquí en la aplicación que es esta ok eh damos doble click y bueno esperamos a que corra ok damos que si y esperamos nuevamente esto lo podemos cerrar y como puedes ver pues ya esta aquí el instalador el asistente vamos a dar click en siguiente le damos en next bueno en esta parte nosotros vamos eh a dejarla tal como esta le vamos a dar click en instalar ok y solamente esperamos a que termine el instalador nos van a salir unas pequeñas ventanas como estas a todas le vamos a decir instalar es para que pueda conectarse a internet nuestra maquina virtual pueda estar en red este para que los gráficos se adapten a nuestro sistema anfitrión es decir le vamos a dar eh aceptar e instalar a todas las ventanitas que nos salgan y esperamos a que concluya la instalación y esperamos eh a que concluya la instalación le damos instalar a todas las ventanitas que nos salgan una vez que haya terminado ya de instalarse lo que son las las wish additions bueno nosotros nos va a salir esta ventana esto significa reiniciar ahora o no hacerlo más tarde nosotros vamos a decirle que lo haga ahora y vamos a darle en finalizar y bueno nuestra maquina virtual se va a apagar se va a reiniciar y ya la vamos a poder poner a modo completo para poder compartir carpetas el proceso es el mismo nosotros tenemos que instalar estas wish additions pero solamente es una vez es decir a partir de ahorita tu ya puedes eh habilitar el modo de compartir carpetas yo te dejo en la descripción del video un video para que aprendas a hacerlo ok bueno esperamos a que inicie nuestro windows como puedes ver ya esta nos muestra una resolución mas grande de la pantalla sin siquiera bueno habilitarlo ok y asi es solamente para verlo ya lo que es pantalla completa eh vamos a ir aqui a ver y le vamos a dar a cambiar a pantalla completa vamos a darle a aceptar y aqui esta amigos como pueden ver pues ya esta en modo pantalla completa el menú esta aqui abajo para poder este minimizar nuestro nuestra maquina virtual y podemos regresar nuevamente de esta manera ok como si tuviéramos ya otro windows 7 aqui disponible para bueno probar tantos programas eh querramos ok bueno amigos espero que te haya gustado este video eh continua con el de compartir carpetas y no olvides dejar tu comentario vale cualquier duda eh agregame facebook twitter mis redes sociales abajo en la descripción del video y te dejo con el siguiente que es compartir carpetas chao ¡Suscríbete!